tanque la gasolina de chate ron oye chico ven por acá que te lo voy a arreglar bien tremendo no te preocupes y ven para acá a bien el problema aquí cuidado cuidado que tienes que tener cuidado aunque tú está hablando otra pérdida más de dinero seguro una pregunta a ti yo quería tú me tiene amarrado lo que yo te dije del carro de venir no se ya está todo le cambié el aire el aire de la coma estaba hoy estaba perdido el aire ese estaba negro ese eso ya estaba para pintura en que quedamos lo que pasa es que nos pegamos a cómo se pega uno que lo da se pega la cosa pero este que te hace falta para rematar ese trabajo bueno me hace falta a veces pero que yo creo que eso lo arreglamos un cinturpezo como está copiando a mí como que copiando te de qué chico a ver qué es lo que te hace falta para eso me hace falta ya para terminar los detalles de cinturres filosofía te voy a hablar se recuerda que el ladrón que roba ladrón tiene 100 años perdón mira bueno pues nada entonces usted mata el carro de venir no ven y no debe estar a punto de tocar no no es que tú viniste a arreglar porque tú sabes que aquí hay un mecánico que está en tu casa tú quieres traer la trompetura donde tú mueve los animales que hasta un caballo pero el problema es que yo estoy buscando el happy hour perdóname que interrumpa pero que estoy perdido está lloviendo y tú no quisiera arreglar tu carro tocar no tiene problema no mi carro no tiene problema y probablemente los tendría si te lo trajera así que no porque eso es un carro muy especial ella me conoce sabe quién sabe tiene cabeza y otra actividad que mucho palante ese yo soy yo 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 sé que tú yo sé que tú sabes hacer las cosas y lo que me demora un poquito exacto para tu bien venga aquí pero no conoce a tanto artista tú no me pudiera resolver maricela y mandarme alguno para acá me da lo mismo yo se lo arreglo lo mismo a willy eduardo antonia que tú me mandes ahora más que tú me lo manda por ejemplo tú me lo mando un martes de diciembre y yo se lo devuelvo un miércoles de octubre del año que viene bueno yo creo que sí que yo puedo hablar si tú me da una tarjeta yo tiene tarjeta tú mira él lo conozco a este lo conozco de puerto rico pero en puerto rico no tenía celular no ahora ya lo mejor en la vida él estaba bien en puerto rico aquí es donde le baja el pie mira cómo está bueno ya te mando para happy agua tú ves ahí aquella parada de guagua ahí tú vas a escuchar un gordito que siempre se para y dice para dónde va esa guagua y entonces la gente le dice pero no cuando venga a venir no me va a tener que escuchar marisela que no encontró la parada venino ahora mismo estaba hablando yo de ti si yo tenía de que tú te sonará una cerveza conmigo como antes de acuerdas cuando tomábamos en el sueldo es esa que se la tenía ya que usted se la ha puesto más que de verdad si era una arandelita para picarle un cuarazo dime algo viniste a buscar el carro hombre claro ya eso no está en mis manos como acaba de pasar por aquí marisela verena me dijo que va a estar en el happy hour igual para allá tú sabes quién te va a encargarlo del carro tuyo es que lo quiere resuelto verdad ese que está ahí se me ayudan tremendo mecánico usted me quiere loco a mí usted piensa que yo soy bobo que venga ese nuevo muñeco eso que ha comprado caruca para muchachos no chico no esto es mi ayudante esto aunque parezca un muñeco habla esto habla y sabe sacar que va a hablar señor que va a hablar es un muñeco este muñeco que tuve aquí mantiene una familia como tú me decir que no tiene o llame señor mío de ese de espérate tócalo para que tú veas tócalo venir no mamá oye tócalo de nuevo un momentico venir oye no te hagas el muñeco no te hagas el muñeco venimos este tipo sabe hablar venir no que tú crees que yo sería capaz de estafar tú eres que tú me quieres decir mi cosa mirada que tú me va a traer alguien a mí aquí porque yo te estoy a esta parte para tu mente alguien no alguien no yo no le voy a traer a nadie yo le voy a traer al cuerpo de policía completo para que arrase con este taller y usted va a ir preso señor mío y la policía no mano yo voy a mirar aquí con la policía que voy a ver a marisela que es amiga mía sí pero no vaya a cometer una locura venir no seguro que la voy a cometer que no se muere nada eso lo dice marisela verena no se muere nada